Atención, listos, 1100 metros, partida, salieron los participantes de la segunda del programa, viene rápidamente Handrunner a tomar la delantera, atrapa sueños, por fuera se acomoda en el segundo lugar, en el tercero Champions Maxi, en el cuarto implacable, en el quinto está Suri Forever y se quedó Yomo, en el último lugar, está dominando Handrunner, la carrera sacó cuerpo y medio, ahora sobre atrapa sueños, que lo persigue desde el segundo, mientras que en el tercero, muy cerca de ellos, corre Champions Maxi, luego está dedicándose implacable, el ejemplar Yomo, trata de ir al penúltimo y Suri Forever, se quedó último, 22 en los primeros 400 metros, cuando entran en la recta final, atrapa sueños por la parte exterior, vienen volando con Handrunner, atrapa sueños, por fuera a Handrunner, por dentro, cabeza a cabeza, Champions Maxi quedó en el tercero, el caballo es a Handrunner y atrapa sueños decidiendo, atrapa sueños por la parte exterior, y el caballo es a Handrunner, el caballo atrapa sueños por la parte exterior, le están imparejando, el de Richard Rocho, pasó a ganar con el atrapa sueños en el segundo está entrando el ejemplar Handrunner, tercero Champions Maxi, cuarto Suri Forever, con implacable y Yomo entra en el último lugar. Gracias. 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 Gracias.